Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Un lindo ambiente tenemos hoy en el estadio para vivir esta jornada llena de fútbol. Ojalá el partido sea tan apasionante como lo promete. En cualquier momento, los dos equipos van a salir al campo de juego para dar comienzo al encuentro. Disfrutando estamos con todos ustedes y junto a Fernando Niembro vamos a brindarles todos los detalles de este tremendo partido. Amigos, soy Mariano Kloss. Bien, Mariano, una felicidad estar aquí. Un saludo para vos, para todos los que están aguardando este partido. Un partido de características impresionantes. Mire la multitud, don Niembro. Escuchemos el himno de la UEFA Champions League. Señores, ya podemos conocer las formaciones. ¿Señores, Luz? ¡Ah! 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 y bien señores empecemos entonces hace largo buscando a los de arriba una entrada dura el árbitro da tiro libre Martra Papastatopoulos Cagagua Nuri Sahin es un pase que rompe la defensa Sergi Roberto traba, presiona y recupera el balón es falta señores tiro libre Nuri Sahin le pegó parecía buena la jugada Neymar Luis Suárez Iniesta saca el pelotazo largo que calidad que calidad así trata de hacerle individual pero se la sacan Nuri Sahin intenta un pase al vacío la juega hacia adelante es increíble es increíble como se mueve este equipo hacen circular la pelota por toda la cancha todos se desmarcan y se ofrecen como opción de pase constantemente siempre hay alguien libre con quien descargar juegan con la cabeza más que con las piernas claro para qué tratar de gambetearte a toda la defensa cuando constantemente hay compañeros libres pidiendo el pase abre la defensa con un pase entre líneas y levanta la pelota qué bien puso ese balón rechaza en el centro pone bien el cuerpo limpio sin falta y gana la posición todo muy parejo entre ambos equipos Cagagua la distribuye por el costado derecho infracción falta tiro libre abre el juego con ese pase allí la va sacando fuerte hacia adelante abre muy bien la defensa con este pase Messi gran pase a través de la defensa qué buen intento pero algo desviado al final fue un buen remate si convertía estaríamos hablando de un golazo Sergi Roberto un tití la tira hacia adelante traba presiona y recupera el balón esto es saque de banda Cagagua revienta el balón y se animó a encararlo nomás decía que estaba bien plantado el defensor muy bien jugada esa pelota Jordi Alba vuelve a ganarla Jordi Alba quiso jugársela solito pero le cortaron el paso Messi intenta un pase al vacío Messi la juega profunda atención esta es muy buena ha marcado saque de esquina avanza pero lo dejan solo intenta con un pase largo pero le faltó precisión tiene la pelota para el sector izquierdo a ver que intenta hay contacto clarito es tiro libre ah bueno parece que el árbitro se olvidó las tarjetas en la casa tiene que serenarse un poquito esta vez se salva de la tarjeta pero hacerse echar a esta altura del partido sería una tontería y la devuelve al medio hace largo hacia la zona del córner y acaba de salvar a su equipo decide abrirla por la derecha se la saca de encima Sergi Roberto es un pase que rompe la defensa señores así concluye esta primera mitad este es un partido mucho más parejo que el de la ida aunque un golpe de suerte podría cambiarlo todo nos vamos al descanso con un 0-0 todo listo complemento en marcha hasta ahora no tuvimos goles pero los dos equipos están haciendo un buen partido desde lo táctico será cuestión de esperar a que alguien rompa el 0 para tener un encuentro más abierto bien jugada hacia la esquina apá justito intercepta y corta ese avance y ni está labra al sector izquierdo buen pase Jordi Alba abre la defensa con un pase entre líneas muy buena reacción del arquero para salvar esta pelota Missy Luis Suárez abre muy bien abre muy bien la defensa con este pase el arquero toma la pelota Piqué Rakitic tira un pase largo al vacío intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival queda poco por jugar y sigue sin sacarse diferencias Sergi Roberto ahí va abre el juego hacia la derecha hay tiro libre señores no lo dejó avanzar bueno otra advertencia no es hora de mostrar la tarjeta señor juez bueno el árbitro está siendo demasiado permisivo para mi gusto hay que saber mostrar la tarjeta a tiempo o el partido se le puede ir de las manos Sergi Roberto la juega larga que bien se demarcó para recibirla por afuera va jugando por adentro muy bien la defensa muy lindo el pase cruzado solo les faltó el gol se viene una modificación señores hay un jugador sobre la línea listo para entrar al campo de juego Nuri Zaglin está muy marcado no lo dejan jugar bueno era algo predecible es uno de los ejes del equipo ahora lo que no entiendo es por qué los compañeros no lo ayudan un poco más pilotazo largo porque no tocan por abajo digo yo Rakitic la tira lejos de su campo papa hasta Topulos no puede hacer pie la juega profunda es un pase que rompe la defensa centro al corazón del área revientan el balón pelotazo largo a dividir pelota al área señores pero no le llega a nadie la juega profunda avanza muy decidido dio todo no podemos pedirle más es un gran esfuerzo qué bien hizo la diagonal arrancando del lateral hacia adentro una corrida perfecta lástima que falló en la definición otra vez este hombre deja muy en claro lo que es capaz de hacer dentro de la cancha da gusto observar futbolistas con estas condiciones un talento increíble en un esquema de juego moderno señores con este cambio agota las modificaciones estaba agotado llegaba tarde a todas las pelotas divididas le faltaba reacción ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha Nuri Sahin avanza por la izquierda lo dejaron libre la juega larga cerquita del córner cambia y la manda al centro y pega en el defensor puso la pierna justito firme el despeje leyó muy bien la jugada la recibe Lucas Pisek Jordi Alba salva el equipo con el despeje mete un centro saca el balón y aleja el peligro gran pase a través de la defensa gran centro Rakitic pilotazo largo porque no tocan por abajo digo yo que carrera nunca dejamos de elogiar la habilidad de este jugador como el uno centro al segundo palo justito llegó el corte muy flojo ese centro imposible de llegar abre la defensa con un pase entre líneas asegura hacia atrás y vuelve a empezar todavía estamos 0 a 0 y entramos en tiempo adicionado me parece que no hay tiempo para más lo termina en cualquier momento un tití despeja ese balón envió para Lukas Pisek ¡Gol! 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 ¡Delira la gente señores! y este tanto bien podría convertirse en el gol que define el encuentro el centro fue exacto y la ejecución perfecta esa es la manera de cabecear con decisión y agresividad es todo por hoy amigos así están los técnicos saludándose después del silbatazo final del árbitro del encuentro gran partido se han llevado hoy señores un triunfo que le va a dar una confianza bárbara de cara a lo que se viene creo que la clave de este triunfo estuvo en el trabajo defensivo los hombres de atrás se mostraron muy sólidos y el arquero respondió cada vez que lo llamaron primero ¡Gracias!